La cuestión no es técnica, la cuestión es política. Por lo tanto, si la señora El Sartadi, o en concreto el PDCAT, que ha dicho que es posible que vote en contra de esta medida, pues en realidad es un tema político, que es que ceden a la presión de determinados sectores inmobiliarios que no quieren renunciar a ningún beneficio. Recordamos que con esta medida lo que hacemos es garantizar que cualquier nueva promoción de vivienda en Barcelona, a partir de septiembre-octubre, tendrá un 30% de vivienda asequible, de vivienda protegida, que es la demanda de la ciudadanía, que es el principal reto que tiene la ciudad. Entonces nosotros estamos obligados a hacer todo lo que esté en nuestras manos. En los solares públicos construimos vivienda pública, pero como llevamos décadas de retraso en las políticas de vivienda, porque en este país no se ha hecho una política de vivienda como en otros países europeos, pues tenemos que utilizar todos los elementos a nuestro alcance. Y por lo tanto, aparte de la vivienda pública, hacemos que las nuevas promociones privadas se corresponsabilicen, porque recordemos que venimos de una burbuja inmobiliaria donde grandes inmobiliarias, fondos de inversión, entidades financieras han hecho un negocio obsceno, han hecho millones y millones de beneficios y no se han responsabilizado de las consecuencias sociales. Entonces nosotros decimos con la vivienda, que es un bien de primera necesidad, evidentemente que se puede construir y facilitamos la construcción en Barcelona y se puede hacer negocio, porque los promotores y los constructores van a hacer negocio, pero van a hacer un negocio limitado y un 30% tiene que ser vivienda asequible, porque es la necesidad seguramente número uno ahora mismo de la ciudad de Barcelona.